Agradecer al fanático que nos ha apoyado en este comienzo de temporada Sabemos que en cuestión de récord no es el récord que nosotros hemos trabajado Hemos hecho todo el sacrificio para sacar la victoria Tenemos récord de 1 y 3 Pero estamos trabajando todos los días para empezar una rachita victoriosa Y lo vamos a hacer, vamos a cumplir Solamente para agradecer al fanático Santero Que nos ha apoyado, hemos tenido el apoyo total en este principio de temporada Que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a seguir trabajando duro Para buscar lo que ha sido la meta y va a ser la meta En la clasificación a la playoff de este torneo BCN 2016